Vuelve a mí Dice mi amor y esta cuenta conmigo Si tu pecado fuera como la grana Como la nieve será emblanquecido Si rojo fuera como el carmechín En ti sería como la blanca lana Y arrastra el vicio, triste agonía No vivas ya de esa ilusión Amigo mío, ven a él Cristo te está esperando Pues tu pecado hoy tiene perdón Ven a él, te está esperando No desprecies la oportunidad Es tu hora, ya no vacile Tal vez mañana ya no podrás Estás enfermo, atropellado O te adormenta la desilusión Falta muy poco Ya Cristo viene Es para ti La última llamada